Ay, chiquito, te tengo. Ay, por fin en mis brazos. No, estoy así por mis propias confusiones. Es que ya no entiendo nada, o mejor dicho, sí lo entiendo, pero no encuentro la forma de aceptarlo. A ver, ¿de qué me hablas? ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Parece tan difícil de creerlo, por más que me lo advertiste. Es que quería pensar que exagerabas, pero yo misma escuché a la señora Silvana diciendo que... Es que yo no soy la mujer que le gustaría para esposa de Alessandro. Te lo dije, Marcela. Silvana es una mujer mala. Muy mala. Bueno, haciendo el vendaval. Es Camilo, hija. Ay, al modo de mi... Mi alma. Le tengo que contar, le tengo que contar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasó, mi alma? Ya están más tranquilas las cosas por allá. Ay, ya. Pero es que te tengo que contar lo que hice. La decisión que tomé por los dos. ¿Qué? ¿Qué decisión? ¿Estás dispuesto a seguirme a donde sea para probarle al mundo nuestro amor? Pues sí, tú sabes que yo por ti daría hasta la vida. Pues les prometí a mis papás que voy a volver a la ciudad para terminar mis estudios. Sí, ¿y yo? Ah, pues tú... ¡Tú te vienes conmigo! 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 Yo clarito oí fuego, fuego. ¡Fuego! 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 Yo creo que esta es una búsqueda inútil, señor. Pues yo no pienso desistir, Sasha. Tiene que estar aquí. Pues tal vez está en otra parte y seguir buscando en esta hacienda no creo que nos lleve a nada. No, 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 es que yo no puedo haberme equivocado. Esa mujer no es otra cosa que una ladrona y lo voy a demostrar. Pues sí, pero una ladrona muy lista. ¿Qué? No percibe un olor extraño, señor. ¿Gas? Sí. Una vez que la zona se desinflame será necesario mandar a hacer ciertos exámenes a la capital del estado. Pero bueno, eso ya lo evaluaremos en su momento. Pero por lo que nos dice usted, doctor, las posibilidades no son muy alentadoras, ¿verdad? Desgraciadamente, no. Esto es cuestión de tiempo. Silvana se quitó del camino a muchas mujeres para poder casarse con Luciano, ¿eh? Imagínate lo que no va a hacer por su hijo. Imagínate. Tienes que ponerle un alto. No, 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 no. A ver, Valeria. Lo último que yo quiero es un enfrentamiento con ella. No quiero darle más problemas a Alessandro. No tiene que ser un enfrentamiento directo. Simplemente síguele la corriente, dile que sea todo. Y luego, cuando llegue el día de la boda, pues los dejas con todo puesto. Ay, Chiquito, te tengo. Ay, por fin, en mis brazos. ¿Se puede saber qué pasó? Hay una fuga de gas. ¡Muy por mi niña! ¿Qué pasó en el escenario? Es que hay una fuga de gas y Mariela no está allá adentro. Yo voy a buscarla. Tú voy a empezar los tanques. ¡Sámela, sámela! ¡Sáquenla! Ya, tranquila. ¡Muy, Laura! Ahorita la van a traer. Ya la van a traer. Sí, 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 sí. Ay, qué bueno que todos pudieron salir. Qué bueno que gritaste. Es que Rosa entendió otra cosa y nos asustó mucho. Ay, Chiquito, ¿por qué no saliste enseguida, muchacha? Ay, doña Silvia, perdón, pero es que quería ver de dónde venía la fuga para ver si la podía cerrar, pues. Pero es que esto es muy peligroso. Respiralo. Sí, papita, ya sé, pues se me estaba ahogando ahí, pero si quería choque con tu macetita, la del pasillo, yo no sé si la tiré. ¿Y qué importa la maceta, mi amor? ¿Qué importa que estás bien? Sí. Ay, amiga, me asustaste. Qué bonito. ¿Sí? ¿Qué bonito? Sí. Ay, Dios mío. Ay, col o algo, trájame a las hombres. No, Valeria, por más que me odien los padres de Alessandro, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿vas a seguir el juego? ¿Vas a permitir que te hagan vivir una boda que tú no has pedido? Pero dejarles todo botado. Ay, no sabes cómo me angustio esa boda, ¿eh? No sé cuál sea exactamente su plan, pero, pero no sería nada bueno para ti. Son capaces de avergonzarte en plena boda. ¿Pero tú crees que le darían ese dolor a su hijo? Con tal de destruirte, sí. Te digo que los conozco muy bien, sobre todo a Silvana. Estoy convencida de que está planeando algo terrible. Yo lo único que quería era darle gusto, ganarme su cariño. Yo lo único que quiero es protegerte de una muy mala experiencia. Esa boda va a ser tu ruina, Marcela. Bueno, Alessandro tampoco quería una boda así. Sí, pues entonces no lo hagan. Hagan lo que los dos como pareja crean. ¿Por qué no se van ese día a Las Vegas, por ejemplo? No, Valeria, ¿cómo crees? Yo quiero casarme bien con Alessandro. Independientemente de lo que diga o haga la mamá de Alessandro, pues nosotros queremos la bendición de Dios. Muy bien si están convencidos de eso, pero de lo demás, bien podrían desaparecer después de la iglesia, ¿o no? No, 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 no puedo, Valeria. Por más mala que sea la señora Silvana, no puedo hacer una cosa así. Tienes que hacerlo, Marcela. Le tienes que demostrar a Silvana que contigo no va a poder. Tienes que darle una lección ahora, ¿eh? para que no vuelva a meterse en sus vidas, ¿sí no? Pero sería una grosería. Y no solamente para los papás de Alessandro, también para sus amigos, para los míos, para mi familia. Piénsalo. Si te escapas, te vas a ahorrar una muy mala experiencia, sea lo que sea lo que estén planeando. Ay, Alessandro también debe estar hasta la coronilla de la tal Conchita esa y de la intervención de su madre en la boda siempre. Pues no, no me ha dicho nada. Pero debe de estar pensándolo. Ya que tú le decías todo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo frustrante que ha sido para ti lidiar con esa mujer, con los preparativos, lo mal que te ha hecho sentir. ¿Qué pasó? Es cierto. Severo no puede hablar ni moverse. Y sus posibilidades de recuperación son muy pocas, Marcela. Sigue oliendo a gas. Ni tanto. Doña Sagrario. Doña Sagrario, si usted me autoriza, enseguida voy por un plomero. Por favor. Yo corro con todos los gastos que sean necesarios para que eso quede solucionado hoy mismo. No, no, señora. ¿Cómo cree? Tenemos que esperar a Marcela para ver qué dice ella. Silvana, mi amor, ¿qué acaso no te has dado cuenta que en este lugar no se mueve un solo dedo si ella no lo autoriza? Ella es la que manda, mi amor. Por favor, busque quien lo haga y que empiecen enseguida. No podemos estar así. Yo le aseguro que Marcela va a estar de acuerdo conmigo. No. Por favor, vaya. Enseguida, señora. Me siento tan mal por él. Aunque no lo quiera, aunque haya sido el peor de los padres, tampoco puedo odiarlo y siento horrible de verlo así. Bueno, tal vez se recupere pronto, ¿no? El doctor dijo que hay muy pocas posibilidades. Además, ya sabemos que él fue el que mató a Mike. No sé qué sería mejor para él, si la cárcel o... o esto que le pasó. Hacerá lo que Dios decida, ¿no? Pero sea lo que sea, quiero que sepas que yo estaré aquí contigo. Gracias, Amadeo. Gracias por seguir siendo mi amigo a pesar de lo mal que me ha portado. No, eso no me importa. Porque, ¿sabes qué? Yo siempre voy a estar junto a ti. Pase lo que pase. Yo, ¿qué estás aquí? Estaba viendo que... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Cómo estando tan mareada pudiste haber tirado una maceta tan pesada? ¡No! Ay, querida. Es que no sabes. Yo venía así y esta luna que me está matando así venía así. Yo, Dios mío, ¿dónde está la puerta? Por favor. La puerta. Y venía y no veía a nadie. De pronto dije, ¡la puerta! Y fue cuando me estrellé con esta linda barbaridad, ¿sí? Doña Pobrecita. Les voy sirviendo sus agüitas para quitarnos el susto. Gracias, Doña Sagrari. ¿Ya te dieron la fecha para la junta de accionistas? Sí. Quedó para este viernes. Perfecto. Por tu cara ya sé quién es. Sí, Timoteo. Bueno. Dichosas las orejas que le escuchan, licenciadeza. ¿Qué se le ofrece, Don Timoteo? Pues nada, hombre. Quería informarle que usted ya no tiene nada de qué preocuparse. ¿Tendría por qué hacerlo? Es decir, que puede usted estar tranquila. Mi compadre quedó fuera de circulación. ¿A qué se refiere con fuera de circulación? Pues nada, hombre. Pues con mucha pena y debido a los últimos acontecimientos, mi compadre quedó en calidad de bulto. Sí, de costal de papas. Bueno, en pocas palabras no puede hablar ni moverse ni nada, hombre. ¿Qué pasó, Amadeo? ¿Ya? ¿Listo para la quebradita? Selma. ¿Nos vamos? Es que, ¿qué crees? Que no voy a poder salir contigo. No, hombre. Estás loco si crees que me vas a dejar plantada. Un caballero no hace eso. No, ya lo sé. Me da mucha pena, pero... Ningún pero. A ver cómo le haces. Pero te voy a estar esperando en la fonda. ¿A mí? Esto es un adelantito de lo que te espera. ¿Dónde dejé ese vestido? ¿Dónde, dónde? ¿Eh? En la reposición. Aquí. Aquí debe estar. Besito, ¿dónde estás? ¿Y esto? El collar. o o o ¿ linearly? ¿Lo